Y en las calles de Bogotá en las últimas horas se presentaron varias filas de padres de familia que buscaban reclamar el refrigerio escolar que da la Secretaría de Educación. Ante la situación, la entidad argumentó que los padres no estarían respetando los horarios. Este fue el panorama en inmediaciones a varios supermercados de cadena. Padres de familia realizaban largas filas para reclamar el bono de alimentación escolar que da la Secretaría de Educación. La situación generó una masiva aglomeración. Varias personas no contaban con elementos de protección a la hora de hacer la fila. Según la Secretaría de Educación, Edna Bonilla, la situación se dio por no respetar los horarios establecidos. Les queremos pedir un favor, esto nos compete a todos, respetemos los horarios que han sido asignados por la Secretaría de Educación en los diversos establecimientos para redimir el bono de alimentación escolar. Necesitamos garantizar la salud, el bienestar de todos nosotros. La entidad recalca que los bonos de alimentación no tienen vencimiento y quienes no alcancen a reclamarlos en los días y horarios que les fueron asignados podrán redimirlos entre el 13 y el 30 de abril. Tatiana Zanabria, Cable Noticias.